Marce, qué emoción poder charlar con vos ya después de haber visto la película, de la conferencia de prensa, de la premiere y de ver el furor que está causando tu película en el Festival de Cine de Berlín. Muchísimas gracias Lucía por estar acá. Yo creo que para todos los que hacemos cine y tratamos de que el cine en Paraguay tenga mayor visibilidad, es importantísimo el trabajo que ustedes hacen de venir hasta aquí, de poder dimensionar, ayudarle a Paraguay a dimensionar lo importante que es la visibilidad que tiene un país a partir de su cine. Yo creo que eso ayuda a que las políticas públicas cambien, ayuda a que la gente nos entienda más y ayuda de alguna manera a que aquellos temas que nosotros necesitamos abordar como sociedad tengan mayor fuerza y mayor interés. ¿La película cuándo empezó su rodaje y cuándo empezó la idea de las herederas en tu cabeza? La idea de las herederas empezó hace mucho, realmente porque siempre me imaginé una primera película con mujeres por ser un fanático del cine de Fassbinder, de Todd Haynes, de los personajes femeninos de Cassavet, que son personajes que siempre me gustaron mucho y siempre sentí como que podía tener un lugar seguro trabajando con personajes femeninos para mi primera película. Y lo que me pasó fue que había como también una... tenía muchas dudas acerca de cómo abordar el proyecto y después del 2012, que en lo personal fue para mí una crisis muy grande, tuve esa necesidad de poder hablar también de mi sociedad. Realmente estamos muy contentos de lo que está pasando aquí, de la repercusión que hay en Paraguay y esperamos que ansiosos en ese momento de estrenar allá la película. Y ahí vamos a estar, de alfombra roja. Gracias, Marce. Gracias.